Pero creo que el Partido Popular en las municipales, estoy refiriéndome a las municipales, creo que podría tener un mejor resultado de lo que en principio se puede pensar, porque es un partido con mucha implantación territorial, al igual que el PSOE, y evidentemente va a presentar candidatos en muchísimos municipios, en los cuales ni va a presentar candidatos, por supuesto, Bosno, y Ciudadanos en algunos de ellos tampoco. Por tanto, en base a este hecho, creo que el Partido Popular en las municipales podría obtener un resultado, evidentemente no tan bueno como en otras elecciones, pero podría ser adecuado. Y respecto a estas elecciones, yo creo que hay varias claves. La principal, como has dicho tú perfectamente, Fran, la encuesta del CIS, independientemente de qué hacierte o no, no es seria, en cuanto no ha tenido en cuenta determinados factores. Pero bueno, no andéis ahora en el CIS, que luego entramos en detalle. Quedémonos en cuáles son las expectativas de los partidos, tal como los vemos. Las expectativas, pues yo creo que desgraciadamente, pues el CIS podría acercarse, podría acercarse, yo creo que sí, pero también, porque va a estar bastante equilibrado en algunas comunidades autónomas, yo creo que también el centro derecha podría obtener algunas comunidades autónomas importantes que el CIS no le otorga la victoria al centro derecha y también en ayuntamientos. O sea que es que está todo muy disputado, es decir, podría hacer... O sea, yo creo que hay que diferenciar claramente.